Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Hola a todos, nos encontramos en Ilanga, pues andamos haciendo un recorrido para que ustedes puedan presenciar también Una feria tan esperada que la esperamos cada año, ansiosos para divertirnos y pasarla al 100 Y Canal 35 nos trasladamos con el staff completo a disfrutar de cultura, arte, las comidas típicas, bebidas típicas También hay palomitas, hay papitas, hay baleadas, hay enchiladas, hay de todo Así que usted puede venir, así que usted va a presenciar y va a vivir esta emocionante aventura con nosotros Así que disfrutemos Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos, solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos, lo que hay es Rumba pa' que tú abuse, rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuse, rompe caliente Zumba casi te luce, muévelo, muévelo Lo que bien te ves, tú solito dicen que quieres de mí Acaríciame, cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hierro, yo soy... Kilian Osorio Kilian, cuéntame, ¿cómo te sientes ya siendo reina del carnaval? Orgullosa Contame, ¿cuántos añitos tenés? Diez ¿En qué escuela estás representando? La escuela Francisco Morazán ¿Y en qué grado estás? Quinto Quinto grado, ¿y qué le quieres decir a tus compañeritos y a tus maestros? Que gracias por apoyarme en todo ¿Y quién más te está apoyando, Kilian? Mi madre, mi familia, mi madre, mi padre, abuelos, amigos ¿Qué quieres decirle a la gente de Islanga, ya que te dieron la oportunidad de representarlos? Que gracias porque... no sé Contame, pero cuando dijeron que había ganado el reinado, ¿qué sentiste en tu corazón? Me emocioné Ah, bueno, qué bueno, ¿y qué actividades tienes para tu reinado? Estoy planeando ahorita las actividades, no sé, voy a ver a ver qué doy Ah, qué bueno, no, pues Eh, cuéntame una cosa, ¿quién te está ayudando con la carroza? ¿Quién te ayuda a decorarla? Eh, maestras, amigas, primas, mi madre Bastante Ah, qué bueno, me alegra Kilian, ¿y a qué andan tus compañeritos ahora? Sí Ah, andan bastante Ah, y a qué, a qué, a qué, a qué, a qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro con la reina de la feria, Gabriela López. Gabriela, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy orgullosa de estar representando en este hermoso pueblo durante un año. Y para mí es un gran honor estarle representando a todos y es un gran orgullo. Me siento muy feliz, muy emocionada. Gabriela, contame una cosa. En este año que te toca, ¿quiénes fueron los que te apoyaron? Pues me han apoyado mis padres, gracias a Dios, y pues todos mis amigos y todos mis compañeros del colegio. ¿Aparte también maestros te han apoyado? Sí, todos. Todos los del colegio me han dado un gran apoyo que se los agradezco mucho. Ya que te han apoyado, ¿qué les quiero decir a esas personas? Pues les quiero dar muchas gracias y les prometo que no les voy a fallar y les voy a ayudar en todo lo que sea necesario. Les doy muchas gracias por darme ese apoyo incondicional que me han dado. ¿Qué actividades tienes previstas para poder realizarlas? Pues me gustaría hacer muchas cosas y en todo lo que a ellos les gustaría que yo les ayudara, pues yo con mucho gusto les voy a poder ayudar y apoyar. ¿Qué institución estás representando hoy? Al Instituto Modesto Rodas Alvarado. La noche es joven, apenas comenzó. Quiero contigo hacer volar mi animación. Es que tú tienes eso, que me descontrola con tu movimiento. Cuando te muerdes, en el party se eleva la temperatura. Cuando te muerdes, o también es cuando tú quebras la cintura. Cuando te muerdes, casi perder el control. Cuando te muerdes, patina, riquitita, dale. Es que yo quiero verte a ti moviéndote aquí en el party, baby. Me haces perder el control, matas con tus movimientos. Es que yo quiero verte a ti moviéndote aquí en el party, baby. Me haces perder el control, matas con tus movimientos. Moviendo caderas, pa'lante y pa' atrás, como muestra y adora. Cuando te muerdes, en el party se eleva la temperatura. Cuando te muerdes, o también es cuando tú quebras la cintura. Cuando te muerdes, casi perder el control. Cuando te muerdes, patina, riquitita, dale. Esta música nueva que te hace sudar, pa' que lo muevas de allá pa' acá. Cuando te mueves, tu alma en el tal, el ritmo te enciende y no quiere parar. Buena la punta, el ritmo y que retumba. Viene de altura, por fin me preguntan. Tú haces que nunca pare la rumba, sigue bailando que no te confunda. Moviendo caderas, pa'lante y pa' atrás, como muestra y adora. Moviendo caderas, pa'lante y pa' atrás, como muestra y adora. La noche es joven, apenas comenzó. Te quiero contigo hacer volar, tu imaginación. Es que tú tienes eso, que me descontrolas con tu movimiento. Cuando te muerdes, en el party se eleva la temperatura. Cuando te muerdes, o sea, yo sé cuando tú quebras la cintura. Cuando te muerdes, me haces perder el control. Cuando te muerdes, patina, riquitita, dale. Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca. sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Willen López, maestro colaborador de la feria. Sí, es un placer tener a Canal 35 aquí, sabiendo su amplitud, sabiendo que gran población tiene televidentes en esta gran feria 2016 en honor al patrón Santiago Apóstol. Sean bienvenidos ustedes, al igual que las 18 comunidades que son vecinas de Ilanga. Maestro, cuéntame una cosa, ¿cuál era el objetivo primordial para recibir las personas que iban a visitar a ver estas carrozas y el carnaval? Era presentarles actos tradicionales, coronaciones, carreras de cinta, el desfile de las carrozas hoy, el gran carnaval que se le da a todas las personas que nos honran con su presencia. O sea, el pueblo hilangueño es hospitalario, el pueblo hilangueño es agradecido. Y estamos 100% agradecidos con Canal 35. Algo que quería preguntarle también, cuéntame una cosa, ¿cuántos días llevaron en organizar la feria? Aproximadamente un mes en organizar, aparte de que tú sabes que julio fue especial porque tiene cinco fines de semana, cinco sábados, cuestión que no lo volveremos a ver hasta dentro de 823 años. Oh, qué bueno, interesante información, aparte de ser un maestro, transmite esa cultura. Sí, creo que nosotros los maestros estamos llamados a enseñar, a motivar, porque somos entes de cambio, somos entes de cambio, y me da gran gusto estar colaborando en esta feria 2016. Está bien, ¿qué le quiere decir a las personas que no vinieron el día de hoy? Que todavía están a tiempo, todavía están a tiempo, apenas son las cinco y media, o sí, cinco y media de la tarde, el gran carnaval empieza a las ocho de la noche, Hilanga está de fiesta, y cuando Hilanga está de fiesta, está de fiesta toda la margen izquierda, todo el departamento de Colón, todo Honduras, y muchas personas que nos honran con su presencia, porque el caso, cabe mencionar que la reina de la feria, de la tercera edad, es una señora nativa hilangueña, que vino desde España. Qué bueno, ¿qué comidas y bebidas tenemos el día de hoy? Hubieron muchas comidas típicas, las de Motamente ya se acabaron, la más apetecida por la gente fue la gallina en arroz de maíz, y la iguana en coco. Ah, y había chicha. Había chicha, correcto. Y no me dejó. Hermano, a los de Canal 35 siempre hay una reserva para ustedes ahí. Ah, bueno, muchas gracias, maestro. A la orden, bienvenidos, y que disfruten en esta feria 2016. Chris Brown Legendarios W.Y. Records Brown Cristiano O'Neill Desde la base El Químico Multimedia Records B.O.N. B.O.N. M.O.N. 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 A.N. La 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 Dime que pum pum a ti Dime que pum pum smile Dime que pum pum sing sometimes La 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 ¿También tiene tajadita? ¿En la siguiente esquina de estar el grupo? ¿Cuánto van a tajadita? 20 ¿En la siguiente esquina de estar el grupo? Porque esto va a traer buenísimo 30 Si le pones a los canistas vale 35 A la papita Y a la de 30 Un pedazo de carne La de 25 y 35 Y la de 25 le pone un pedazo de carne Un pedazo de carne Ah, o chuleta Ah, bueno, muchas gracias ¿Qué está pasando? Excelente, gracias a Dios Divirtiéndonos un poco ¿De aquí de Ilanga es? De una aldea, sin con vecina de Rigores Ah, qué bueno, me alegra ¿Y qué tal ver el comité? ¿Cómo organizó la feria? Pues, excelente Para mí, muy bien ¿Se va a desvelar ahora? Es la idea Ah, ¿con quién se vino a disfrutar este evento? Pues con la familia Ah, qué bueno ¿Y va a bailar? Pues claro que sí Hay que ir a desgastar un par de zapatos ahí Hay que revivir los viejos tiempos, ¿verdad? Claro que sí Ah, qué bueno Ay, que vino con toda la familia Qué bueno La felicito y que la esté pasando al 100 ¿Qué le querían a las personas que no vinieron de ese día? Pues invitarlas Que se perdieron si no vinieron aquí el día de hoy Ah, bueno, muchas gracias Buenas tardes Aquí estamos en el pueblo hilangueño Celebrando la feria del 2016 Hoy estamos ya en el carnaval Anoche estuvimos en la fiesta del recuerdo Con una coronación que estuvo muy majestuosa Bien engalanando la feria Coronando la reina de la edad adulta Estuvo muy bonita la coronación Y una fiesta elegantísima realmente Hoy estamos de carnaval Contento Viendo el desfile de carrozas Y disfrutando de la alegría del pueblo hilangueño Y todos los pueblos de los alrededores Muy contentos Así que les enviamos un saludo a todos Y que se vengan a disfrutar de la feria Y del gran carnaval ¿De dónde nos visita? Yo resido en San Pedro Sula Pero soy hilangueño Y todos los años venimos aquí a disfrutar de la feria ¿De qué se desplazó para poder presenciar? Todos los años estamos aquí disfrutando de la feria Y somos parte de la feria también Porque venimos a apoyar al comité organizador Bueno, muchas gracias Un placer Que tengan ustedes también Disfruten el carnaval Que la pasen bien aquí con nosotros